Oleaje fuerte y alto es el pronóstico de este oceanógrafo del Ministerio de Medio Ambiente, quien señala que la percepción iniciará a partir de mañana hasta el viernes. El primer día, que son las más rápidas, alcanzan velocidades de 65 km por hora versus 35 km por hora, que es el valor típico, y el día viernes alcanzarán valores de 1.5 a 2.1, dependiendo de la sección de línea de costa que estemos hablando, y velocidades de 55 km por hora. El fenómeno se da cuatro veces al año. Esta vez sus afectaciones eran leves, pero no significa omitir las precauciones, sobre todo cuando la vida está en peligro. En marea baja, se recomienda precaución a la gente que ingresa al mar, porque las corrientes van a ser más rápidas. En marea alta, las posibles afectaciones son, por un lado, volcamiento de embarcaciones, cuando las lanchas entran al mar, saltando la zona de rompiente, y la otra posible afectación es inundación de la parte harta de la playa. La normalidad de la costa salvadoreña es producto de tormentas extratropicales, conocidas como ciclones, que básicamente son sistemas de baja presión asociados a frentes fríos o cálidos. Para el noticiero, Wendell Hernández.